Bienvenido a las noticias más importantes de Estados Unidos. Estados Unidos inicia el desconfinamiento. El gobierno federal no va a renovar hoy las normas de carácter voluntario en medidas hace 45 días en las que sugería a los estados una serie de medidas para contener el riesgo de contagio. Eso significa que los estados tienen más margen político para reabrir sus economías. Algo que varios ya empezaron a realizar la semana pasada. El desconfinamiento, sin embargo, está plagado de controversias. La más evidente, 13 de los 15 estados que están flexibilizando las normas de distancia social están viviendo una aceleración en las bajas, justo al contrario que en Nueva York, el estado más afectado hasta la fecha por todo esto. En Texas, Nevada y Carolina del Sur, por ejemplo, el número de bajas se dobla cada dos semanas, en Minnesota cada ocho días. Eso es lo que explica que mientras que las bajas han caído en Nueva York en un 50%, en el conjunto de Estados Unidos siguen estancadas en torno a 2,000 diarias. A ello se suma que esos estados no están haciendo apenas pruebas para determinar el alcance de la infección. Si Nueva York ha realizado test a aproximadamente el 4.3% de su población, Texas y Carolina del Sur, por ejemplo, solo lo han hecho al 1%. Las bajas tampoco se computan igual. Nueva York y otros 10 estados atribuyen a lo que está sucediendo a cualquier caso de persona que haya dado positivo en los test o en las autopsias posteriores. Y también las bajas por causas probables. Por ejemplo, en la ciudad de Los Rascacielos, cada día suceden como 20 a 30 bajas diarias de personas solas en sus casas. Pero desde que llegó todo esto, la cifra ha aumentado a unas 220. El exceso de bajas es atribuido a lo que está sucediendo. Por el contrario, California, el estado más poblado de Estados Unidos, no cuenta las bajas probables. Así es muy difícil saber el alcance de la enfermedad. Y luego está la política. ¿Acaso el ejemplo más evidente sea el de Georgia, donde el gobernador republicano del estado, Brian Kemp, autorizó la semana pasada la reapertura de spas, salones de tatuajes y manicura, peluquerías, boleras, restaurantes, cines y gimnasios? La medida fue rechazada por la alcaldesa de la principal ciudad del estado, Atlanta, Keisha Lance Bottoms, donde se ha concentrado la mayor parte de los casos. Vete a jugar a los bolos y tendremos una cama en un hospital para ti, ha declarado Bottoms a la cadena de televisión CNN. Donald Trump también ha mostrado una actitud ambivalente al pasar de apoyar la apertura de la economía a criticar a Kemp el miércoles de la semana pasada. La cuestión, sin embargo, no es vírica, sino política. Kemp es republicano, pero se enfrentó a Trump el 31 de diciembre, cuando nombró senadora por el estado a Kelly Loeffler, en vez de Doug Collins, como quería el presidente. A su vez, Bottoms es demócrata, y ese partido quiere ganar las elecciones de noviembre en ese estado. De hecho, Kemp ganó las elecciones al cargo del gobernador por un punto y medio de ventaja sobre la demócrata afroamericana Stacey Abrams en una campaña plagada de acusaciones contra el primero por sus medidas para restringir el voto por correo, más común entre minorías y población de menos ingresos, y en las áreas de mayoría negra. A eso se suman los problemas para garantizar el cumplimiento de las normas de la vuelta a la normalidad. En California, el gobernador demócrata Gavin Newsom abrió los parques y las playas del estado la semana pasada, lo que significa fue una afluencia de gente tal durante el fin de semana que hoy Newsom dio marcha atrás y anunció el cierre de playas y parques en el estado. La lucha por el poder así envuelve a toda la batalla contra lo que está sucediendo. Hoy Donald Trump ha usado esta situación para situarla en el contexto de las elecciones de noviembre al declarar a la agencia de noticias Reuters que China hará todo lo que pueda para que yo pierda esta campaña. El presidente se refería así a la presunta ocultación del alcance de la enfermedad por Pekín, que ha favorecido su propagación al resto del mundo. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos han sido publicadas el mismo día en que la dirección de la agencia de seguridad nacional que se ocupa del espionaje electrónico y de telecomunicaciones de Estados Unidos ha afirmado que todo esto no ha sido creado por el hombre ni modificado genéticamente. Con sus afirmaciones, la NSA desmiente las acusaciones del premio Nobel de Medicina francés Luc Montaigner, que ha afirmado que los genes de todo esto fueron modificados en China. Otro mensaje que ha circulado de forma masiva en los últimos días por redes sociales, sobre todo Facebook, Whatsapp, ambas propiedad de Mark Zuckerberg. Con acusaciones similares del Nobel de Medicina japonés Tazuku Onko, es completamente falso, ya que ese científico nunca realizó esas declaraciones. Entre otras noticias, Donald Trump intentará retomar su campaña electoral la próxima semana en Arizona y el fin de semana con una milimetrada aparición en televisión, en un momento en que los encuestas señalan que podría perder las elecciones de noviembre frente a Joe Biden. Con el confinamiento en vigor por lo que está pasando en el país, Donald Trump lleva semanas sin salir de la Casa Blanca y el magnate inmobiliario comienza a mostrarse cada vez más frustrado por perder el control de una campaña que hasta ahora le era prometedora. He estado en la Casa Blanca durante muchos meses, dijo Trump el miércoles. Me gustaría salir. El domingo va a comenzar con una entrevista en la cadena conservadora que le es afín Fox News que lo interrogará en el imponente Memorial a Lincoln a pasos de la Casa Blanca. El martes tiene previsto viajar a Phoenix, Arizona, en un viaje a una industria que fabrica material médico. Después irá a Ohio. El cambio de aire le puede dar a Donald Trump una oportunidad para cambiar la narrativa sobre el manejo de la crisis actual, que en Estados Unidos ha dejado la mayor cantidad de bajas con más de 61.000. A seis meses de las elecciones, sus políticas para hacer frente a la situación actual han generado una desaprobación creciente. Después de una conferencia de prensa desastrosa la semana pasada en la que Trump divagó sobre la posibilidad de inyectarle desinfectantes a los pacientes infectados, la Casa Blanca se está orientando a una retórica más positiva, hablando de reabrir la economía. Las encuestas muestran que su campaña pasa por momentos complicados, no solo porque no logra un empuje del patriotismo que puede surgir de una crisis, sino que además se está hundiendo frente a un hombre al cual ridiculiza, como Joe Biden. Según el copilado de encuestas de RealClearPolitics, Biden cuenta con un 48.3% de apoyo frente a un 42% de Donald Trump. Pero lo que es más importante, en una elección que se decide estado a estado, Biden le supera en cada uno de los estados bisagras que deciden las elecciones. Encuestas falsas, igual que en el 2016, pero peor. Se quejó Trump en Twitter este jueves durante una mañana de intensa actividad en la red social, en la que tocó a la prensa, a los demócratas y a todos aquellos que cree que han conspirado para hundir su presidencia con investigaciones sobre sus vínculos con Rusia. La cadena CNN y otros medios han informado que Donald Trump le gritó a su director de campaña, Brett Pascali, y a otros altos mandos en las últimas llamadas. No voy a perder frente al jodido Joe Biden, dijo según informó la agencia Associated Press. Donald Trump, quien se ha referido a Pascali como un semigenio por su trabajo en una campaña poco convencional como la suya, negó haberle gritado a sus subordinados. Acabo de decir que las noticias falsas de la cadena CNN están reportando incorrectamente que le estaba gritando a mi director de campaña, se quejó en Twitter. Él está haciendo un gran trabajo, nunca le he gritado, agregó. La secretaria de prensa de Trump, Kellogg McKenney, negó que hubiera cualquier tipo de discordia en el equipo. A pesar de que Donald Trump ha ejercido el poder, gestando una división y atizando la controversia de una forma nunca vista, el magnate republicano espera que un repunte de la economía le asegure un segundo mandato en las elecciones de noviembre. Pero entonces, la situación actual sacudió al mundo obligando a imponer duras medidas restrictivas para intentar frenar el virus, para el cual no hay vacuna. El confinamiento han sacudido las finanzas de pequeños negocios como los restaurantes, pero también de gigantes como las aerolíneas, enviando las colas del paro a millones de personas en la mayor economía del mundo. Según las cifras del portal de mediciones 538, Donald Trump cuenta solo con un 42.9% de apoyo frente al 45.8% que tenía hace tres semanas. Por su parte, Joe Biden intenta convertir las elecciones en un referéndum sobre cómo Trump ha manejado esta situación, pero el mandatario cuenta con que una recuperación de la economía llegue justo a tiempo para darle una victoria. Creo que vamos a ver cifras económicas que van a ser fantásticas, dijo Trump el jueves en el despacho VAL. Para el mandatario, el tercer trimestre va a ser una transición y en el cuarto se van a ver cifras muy sólidas y para el próximo año sentenció que las cifras van a ser espectaculares.